Cuando faltan menos de cinco días para la fecha límite de las evacuaciones, ya saben, el 31 de agosto, estas explosiones que estamos contando coinciden en plena misión, no sólo de España. Hay reacciones de otros países en Europa. Con este atentado hemos visto que el riesgo que se corría en esta operación era muy grande, que la situación era, y es, ha dicho Angela Merkel, muy tensa. Partimos de la base, ha dicho Angela Merkel, que se trata de un atentado o de varios atentados suicidas. Justo en el momento en que se produjeron esas dos explosiones en lugares distintos de los accesos al aeropuerto, estaba a punto de despegar el último de los aviones alemanes que han estado en esta operación, un avión militar, el último de esos aviones en dirección a Uzbekistán, que por cierto han sacado a más de 5.200 personas. Pero todavía queda mucha gente por sacar. Y hoy Merkel se ha acordado de ellas, ha dicho que esos que no han podido coger el puente aéreo, no los vamos a olvidar. Una hora antes de esa explosión, la ministra de Defensa alemana hablaba de que estábamos en el momento más peligroso de toda la operación, apenas, como digo, una hora antes de esas explosiones. Y Alemania, como todos los países, era consciente del peligro de un atentado y adelantó todo lo que pudo. La retirada de los soldados, confiando, como dijo ayer el embajador alemán que negocia en Doha con los talibanes, que se puedan reanudar los vuelos civiles desde el aeropuerto de Afganistán en los próximos días. Precisamente hoy el presidente del Consejo Europeo, Jean Michel, ha dicho que se ve lo importante que es garantizar la seguridad del aeropuerto si se quiere proseguir con esas evacuaciones de civiles de Afganistán en un futuro y también prevenir y evitar que Afganistán se convierta en un nido del terrorismo. Igual que Alemania ha terminado hoy, esta tarde, como digo, con ese proceso de evacuación, otros países también han terminado. Lo han hecho ya Bélgica, Holanda, lo han hecho Dinamarca, Polonia y mañana lo hará Francia. Hoy, precisamente, el presidente francés, Manuel Macron, ha dicho que no se puede garantizar la seguridad de los autobuses que estaban preparados a las afueras del aeropuerto. El Reino Unido ha convocado un gabinete de crisis internacional, pero en principio parece que no hay, de momento, ningún europeo fallecido, víctima de estos atentados en el aeropuerto de Kabul. Pero de facto, todos nos están en una situación, que no más está en control. Creo que, de facto, nadie esperaba una situación rápida y brutal en Kabul. Creo que, de facto, todos nos están en una situación donde no podemos proteger todos los afganos que queremos proteger. Creo que son despecables, pero estoy seguro que es algo que hemos tenido que preparar para. No va a interrumpir nuestro progreso. Vamos a seguir con esta evacuación. Gracias.